Suave, suavecito, no vayas con tanta risa, no se vea como el terreno, subete una bondada, quédate, 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 como se llama una margarita, una rosa que trae, prueba de todo lo que sea que te hace, para avanzar con tu hijo bebé, tiene que conocer, lo bueno y lo malo, lo que te debe hacer, lo bueno y lo malo, lo que te debe hacer, ahora lo bueno y lo malo, nada nos va a parar, lo que sea que encontremos, no ocultará lo que sea que encontremos, no ocultará nada, lo que sea que encontremos, no ocultará para de poder tranquila, sígueme a mí, pero vengan tranquila, déjate, quédate, 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 quédate. No se terminará, no se terminará todo un día, oye, para de poder tranquila, mi amor, ¿Cómo se terminará? Tu vida se quede bien Cargasta toda la noche A bailar, vamos a Para no terminar Esto comienza en fin Ay, tranquila Tranquila Tranquila, mira Deja de mover Tranquila Sígueme a mí Tranquila ¿Cómo se terminará? Tu vida Párate con él Tranquila Sígueme a mí Tranquila Déjame mover Tranquila Sígueme a mí Tranquila 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 que hace una canción que hace unos meses que hemos compuesto se llama Millonarios Hoy espero que les guste y es para bailar un poquito ahí, ok?